El pescado, habla con la luna, habla con la playa, el pescado. El pescado, habla con la luna, habla con la playa, el pescado. El pescado, habla con la luna, habla con la playa, el pescado. El pescado, habla con la luna, habla con la playa, el pescado. El pescado, habla con la luna, habla con la playa, el pescado. El pescado, habla con la luna, habla con la playa, el pescado. El pescado, habla con la luna, habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa, el pescado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gente bonita.